Padre Dios, perdona las culpas de tu pueblo, y que tu amor y tu bondad nos libren del poder del pecado, al que nos ha sometido nuestra debilidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del libro de Jeremías capítulo 20 Oí el cuchicheo de la gente, pavor en torno, delátenlo, vamos a delatarlo. Mis amigos acechaban mi traspié, a ver si se deja seducir, y lo abatiremos, lo cogeremos y nos vengaremos de él. Pero el Señor está conmigo, como fuerte soldado. Mis enemigos tropezarán y no podrán conmigo. Se avergonzarán de su fracaso con sonrojo eterno que no se olvidará. Señor de los ejércitos, que examinas al justo y sondeas lo íntimo del corazón, que yo vea la venganza que tomas de ellos, porque a ti encomendé mi causa. Canten al Señor, alaben al Señor, que libró la vida de los pobres de manos de los impíos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En este capítulo 20 del libro de Jeremías encontramos una de las que son llamadas confesiones de Jeremías, donde él siente que lo están acechando, que están buscando su traspié, que están tratando sus enemigos de hacerlo caer, de tropezar, de seducirlo. Es un profeta en aprietos. Es un profeta acosado. Es un profeta que tiene la vida en riesgo. Y sin embargo está diciendo, alaben al Señor que libró la vida del pobre de manos de los impíos. Es decir, el profeta sintió primero la presión, el hostigamiento de todos aquellos que se oponían a su misión profética. Pero también sintió el deseo de cantar y de alabar al Señor en medio de las dificultades. Qué bello que nosotros aprendiéramos a cantar y alabar al Señor en medio de las dificultades. Y no porque nos gusten las dificultades, sino porque encomendamos nuestra causa al Señor. Él es el que nos hace cantar, es la confianza en Él. Él es el que nos hace alabar en medio de las dificultades, porque Él libra nuestras vidas, libra la vida de los pobres de las manos de los impíos. Es decir, hoy cuando el profeta se siente acosado, el profeta después va a ser Cristo. Cristo también se sentía acosado. Y en Getsemaní sentía el dolor, la tristeza, el abandono, la traición. Sin embargo en la cruz es capaz de seguir amando, de seguir viviendo su actitud misericordiosa. Y por eso le dice al Padre, Padre perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese canto y esa alabanza en medio de la dificultad nos hace falta a nosotros. En medio de la persecución, no dejar que se anide en nuestro corazón el rencor o el resentimiento. Que seamos capaces de cantar el perdón, que seamos capaces de alabar con la misericordia, que seamos capaces de vivir la reconciliación. Y entonces entenderemos que cuando encomendamos nuestra causa al Señor, Él es superior a todas nuestras fragilidades y Él nos muestra el camino verdadero del perdón y de la misericordia. Salmo 17 En el peligro invoqué al Señor y me escuchó. Yo te amo, Señor, Tú eres mi fortaleza. Señor mi roca, mi alcázar, mi libertador. Dios mío, mi peña y mi refugio, mi escudo, mi fuerza salvadora, mi baluarte. Invoco al Señor de mi alabanza y quedo libre de mis enemigos. Me cercaban olas mortales, torrentes destructores me aterraban, me envolvían las redes del abismo, me alcanzaban los lazos de la muerte. En el peligro invoqué al Señor, grité a mi Dios. Desde su templo, Él escuchó mi voz y mi grito llegó a sus oídos. Lectura del Santo Evangelio según San Juan capítulo 10 En aquel tiempo los judíos agarraron piedras para apedrear a Jesús. Él les replicó, Les he hecho ver muchas obras buenas por encargo de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedrean? Los judíos le contestaron, No te apedreamos por una obra buena, sino por una blasfemia, porque tú, siendo un hombre, te haces Dios. Jesús les replicó, No está escrito en su ley, yo les digo, ¿son dioses? Entonces, si la Escritura llama a dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y no puede fallar la Escritura, a quien el Padre consagró y envió al mundo, dicen ustedes que blasfema porque dice que es hijo de Dios. Si no hago las obras de mi Padre, no me crean, pero si las hago, aunque no me crean a mí, créanle a las obras, para que comprendan y sepan que el Padre está en mí y yo en el Padre. Intentaron de nuevo detenerlo, pero se les escabulló de las manos. Se marchó de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde antes había bautizado Juan, y se quedó allí. Muchos acudieron a él y decían, Juan no hizo ningún signo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad, y muchos creyeron en él allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Destaquemos tres elementos de este capítulo 10 de San Juan. Primero, quieren apedrear a Jesús. Ustedes recuerdan que la palabra de Dios que escuchamos el domingo anterior, también aparece esta manera de ajusticiar en el pueblo de Israel. Querían lapidar a una mujer sorprendida en adulterio. Es decir, querían castigar una falta gravísima. A Jesús también lo quieren castigar de la misma manera. Lo tienen sentenciado a muerte. En el corazón de los oyentes hay una rebeldía contra Jesús. Hay un rechazo contra Jesús. Quieren quitarle la vida a pedradas. Le desearon un fin muy drástico, muy duro, para este profeta de la verdad, para este profeta del amor, que ha hablado, que ha hecho signos, los signos de la presencia del reino. Segundo, ¿cuál es la causa por la cual quieren apedrear a Jesús? Lo acusan de blasfemo. Es decir, de hacerse llamar hijo de Dios. Consideran que es una blasfemia, que nunca un hombre puede hacerse llamar hijo de Dios. Y Jesús está diciéndoles que Él es el Hijo de Dios, que Él existe antes de Abraham, que Él nos va a dar vida eterna, y que si no le creemos a Él, que le creamos a las obras, porque todas las obras son hechas según la voluntad de Dios Padre, que Él está obedeciendo al plan salvador del que lo envió, y el que lo envió fue el Padre. Y tercer punto para la reflexión en este día. Intentaron de nuevo detenerlo, pero se les escabulló de las manos. Es decir, no pudieron capturarlo, no pudieron callar su profecía, no pudieron detenerlo, y detener de esa manera la misión que Él estaba realizando. No había llegado la hora. ¿Cuándo va a llegar la hora? Va a llegar cuando en la Pascua Judía, Él sube a Jerusalén, y allí lo capturan para luego no apedrearlo, sino crucificarlo. Ninguno de nosotros se muere en la víspera, dijo el Papa Francisco. Y así nos pasa a todos. A Jesús también. No era la hora. Llegará el momento preciso. Y nosotros también, aunque vivamos nuestra misión en situaciones de riesgo, aunque tengamos que trabajar en medio de muchas situaciones que son complicadas, sin embargo, nosotros estando listos para la muerte, estando listos para el final, no nos morimos cuando nosotros queremos, sino cuando corresponda realmente. Nosotros también nos uniremos a la hora de Jesús en el momento preciso. Finalicemos la reflexión de la palabra de este día, retomando las palabras del Salmo 17, para que queden grabadas en nuestra mente y en nuestro corazón, y nos acompañen durante todo este día de trabajo. Yo te amo, Señor. Tú eres mi fortaleza. Y esto lo podemos repetir muchas veces en la vida y muchas veces en nuestra jornada de trabajo, especialmente cuando estamos oscuros, tristes, cansados, fatigados, desanimados, podemos repetir esta frase del Salmo 17. Yo te amo, Señor. Tú eres mi fortaleza. Que el Señor nos bendiga y acompañe en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.